Pero bueno, respecto al tango, yo escribí una cosa aquí que decía que hay un tango que dice que una garra, que el tango es una garra que se ha clavado en mi vida, eso dice la apología del tango, pero yo creo, no nada más es una garra que se ha clavado en mi vida, sino es una forma de proyección muy especial, muy espiritual que tengo conmigo mismo, porque escucho la música del tango, es una música que no es parecida a ninguna otra, es una música con un ritmo, es una forma de ser, de escucharse, que es diferente. Una cadencia. Sí, es diferente. Oye, don Joaquín, cuando dice usted garra, perdón la interrupción, cuando dice garra, tiene que ver con el dolor, ¿no? Sí. Porque el tango es profundamente doloroso. Claro, claro. Como la canción de Chara, en cierta forma, ¿no? Es uno de los ingredientes principales, la dolencia, ¿no? Claro. ¿Quieres que te diga... Sí, por favor. Tango que me hiciste mal, y que sin embargo quiero, porque sos el mensajero del alma del arrabal. No sé qué encanto fatal tiene tu nota sentida, que la mistonga guarida del corazón se me ensancha, como pidiéndole cancha al dolor que hay en mi vida. Por vos me he morsado más canas que pelo tengo en el mate. Por vos hizo el disparate de envenenarse mi hermana. No hay bochincho ni macana que en tu homenaje no hiciera. Y en la fiesta arrabalera donde campeas con honor, me diste siempre valor pa' hacerle frente a cualquiera. Tango de tristes motivos, cuando escucho tu chamuyo, se mete en mi alma el arrullo de tus pesares cautivo. Por eso, cuando percibo tu melancólico son, se acongoja la pasión de tus rozangos, compadre. Y entonces pienso en mi madre y me llora el corazón. Triste, sensual, dormilón, mezcla de risa y lamento, sale de los instrumentos y se mete al corazón. Ahí enciende la pasión que en el alma está dormida. Nos habla de la querida, del amigo traicionero, y es un grato mensajero que se nos cruza en la vida. Es cosa linda y fiereza, es cachetada y caricia, tiene fealdad y belleza. Es la infinita tristeza que hacer malo me convida. Es la cana, la guarida, mis versos y mi guitarra. El tango es como una garra que se ha clavado en mi vida. Qué barbaridad, pues sí, sí, es muy emotivo, ¿no? Y pinta de cuerpo entero al tango. Oiga, pero para interpretar el tango, particularmente también hay que tener una buena voz. Sí, bueno, el tango es machista, para voz de hombre. Hay muchos cantantes femeninos que lo hacen muy bien. Bueno, Libertad Lamar, que desde luego estaba, con la que trabajé, pero el tango es algo fabuloso. El tango es macho, dicen los argentinos. Sí, porque Carlos Gardel lo estableció así. Claro. Y hay otros como Roberto Goyeneche, fue un tanguero también sumamente importante, que decían que cantaba el tango con puntos y comas. Es decir, se entendía perfectamente bien lo que se decía, ¿no? Y esa es la cosa. Por eso me gusta mucho el tango. ¿Usted conoció a Gardel? No, no. Pero, bueno, bueno, de alguna manera. Cuando fui a Buenos Aires vi la tumba de Gardel, un mausoleo, y sé su historia más o menos, pero no, no lo conocí. Pero conoció a los cantantes argentinos que llegaron a México, ¿no? Sí, sí. Que hicieron historia. Hugo del Carril. Sobre todo. Agustín Irusta. Sí, varios cantantes argentinos que vinieron y que tuvieron aquí mucha aceptación. Y en este disco de tangos, digamos que usted incluyó los que más le gustan. Sí, sí, y los que me acompañaron, los argentinos, los músicos argentinos más importantes. Hay un pianista, Berlingeri, que es extraordinario, que me acompañó muchas veces. Entonces, es uno de los mejores pianistas de tangos de Argentina. Así que, fíjate nada más. Ese es el acompañamiento ideal, el piano, el bandoneón. El bandoneón. Y puede ser un poco el violín, ¿no? Y la guitarra. El violín y la guitarra. Pero, por ejemplo, Percal es uno de los tangos, no es de los más famosos, pero sí es de los más profundos, ¿no? Sí, Percal. Es de la muchacha humilde, que vestía Percal, es esa tela corriente. La tela, la tela más burda. No es burda, porque es de pobreza, ¿no? Que quiso salir, ir al centro a ver qué había ahí, a ver si encontraba mejores cosas que las que tenía. Quiso triunfar y se fue. Y al final, no se olvidó del Percal. Quiso siendo humilde. Los tangos son pequeñas historias, ¿no? Sí, por supuesto. Generalmente tienen un principio, tienen un desenlace. Sí, sí. Y a veces un final trágico. Sí, casi siempre. Pero si son dramáticos, y la voz tiene que retratar ese dramatismo, ¿no? Por supuesto. Y además, yo pienso, o yo creo, que para cantar los tangos, debo tener, aparte de mi voz, que sí se presta para el tango, este, el estilo argentino. Porque si no lo tengo, sí. Hay muchas veces que me han acompañado músicos mexicanos que han sido muy buenos, pero no acompañan el tango, no le dan ese sabor, ese ritmo, esa fuerza que debe tener. Entonces, para mí, lo que debo hacer es, primero que nada, yo cantar el tango como si fuera yo argentino. Bueno, pues es usted un actor. Pues sí. Pues sí, sí, ahí está la actuación también, el tango, porque el fraseo es diferente. Sí. Los énfasis, las intenciones, ¿no? Sí. Sí, es muy bonito el tango, a mí me gusta mucho. La poesía del tango es maravillosa. La música es extraordinaria. Y puedes ver el tango, porque bailar el tango es dificilísimo. Y verlo bailar es un espectáculo tan atractivo, tan extraordinario, que estás viendo la pareja que se mueve de un lado a otro, en esa forma tan maravillosa de bailar el tango, que se puede ver el tango. Entonces, son muchos aspectos que me han llamado la atención mucho. Y se reforzó más mi gusto, mi cariño, mi amor por el tango, cuando fui a Buenos Aires, porque ahí fui a varias partes donde tocaban el tango. Una vez, es una anécdota, tenía yo una amiga que me llevó a un rinconcito para comer y eso. Y estaban tocando tangos, obviamente, un conjunto pequeño. Pero yo le estaba diciendo todo lo que me gustaba del tango. Y dice, a ver, diles que te acompañen un tango. No, hombre, aquí en Buenos Aires, ¿cómo va a ser que cantar un tango? No, diles. Pero el argentino de Buenos Aires es muy amable. Muy, es un tipo muy a todo dar, de veras. Muy hospitalario, muy gentil, muy amable. Y les dije, oigan, yo soy mexicano, pero adoro los tangos, pero tengo aquí una amiguita que dice que si canta un tango, le gustaría mucho oírme. Pues órale, cántalo, 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 cual querés. Y canté un tango allí y me dijeron, canta otro. Ahí me dieron la inspiración o el impulso o el empujón para que yo sintiera que de veras canto el tango. Porque me dijeron, sos mexicano. Sí, soy mexicano. No, no puede ser. Vos sos de la boca. Vos sos de acá, de Buenos Aires, de la parte de corrientes. A ver, nací, no, no, hombre, ¿cómo voy a ser? Soy mexicano, pero me gusta el tango. Bueno, hace un momento hablábamos también de que usted ha grabado temas con mariachi. Sí, sí, porque, bueno, hubo una época que entre película y película pasaban meses y yo tenía que vivir de algo. Como te digo, no cobraba yo mucho por película, así que era apenas para salir a pre de mis gastos. Entonces, entre película y película, a veces pasaban tres, cuatro meses y yo con algún amigo me conseguía un contrato para cantar hasta en los palenques. Y me iba yo a cantar en los palenques, pero me decía, pues no puedes cantar tangos. No, pues canto las otras canciones también. Y canté canciones mexicanas, desde luego, ¿no? Oye, pues el traje de charro siempre le vino muy bien. O sea, hizo muchas películas con traje de charro. Sí, 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 me quedó bien el traje de charro. Pero la verdad es que viste con mucha dignidad lo mismo el traje, el traje formal que el norteño, también porque hizo muchas películas también, ¿no? Bueno, era a mi medida, estaba bien. No, pero, bueno, pues la estatura, usted siempre, yo creo que conserva la misma talla de hace muchos años, ¿no? Sí, yo creo que ya no engordé. Apenas tengo un poquito de grasa por aquí, en las faltriqueras un poco, pero nada más. ¿Cuáles son las faltriqueras? Son las, estas bolsas que salen acá atrás. La parte de atrás en la cintura, arriba de la cintura. Sí. O sea, esa fue la primera vez que escuché esa palabra. Sí, así es, pero estoy contento. Una de las cosas que sí digo en mi favor es que he llevado una vida ordenada. No fumo, no bebo. Y no que nunca lo haya hecho, sí lo hice. Cuando era chamaco fumaba, cigarrillos, ¿no? Y luego en la época de juventud y todo, pues el trago, las chavas y todo eso, pues era lógico. Pero de repente, cuando ya pasó un poco de tiempo, noté que me chocaba el cigarro, ya no me gustaba, lo dejé. No por voluntad propia, sino porque no me gustó. Y también la cuestión del trago, vi que no me gustaba, me ponía yo muy impertinente cuando ya llevaba más de tres copas. Entonces dije, no, 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 esto no me gusta. Y no bebo, ni fumo. Y como lo que dicen que debe uno de comer, mucha fruta, jugos, verduras y nada más. Carne, de vez en cuando. Oiga, el ejercicio yo creo que también lo practicó, porque digo, hay muchas películas donde tuvo que lucir el físico sin ropa, ¿no? Sí, porque hice como cuatro películas de boxeador. Esa película, una película que me dio, ah, en la que me dieron el Ariel, que hice con los Rodríguez, se llamó Las dos huerfanitas, es lo que te decía yo. Salía yo de un boxeador ya acabado y era yo muy joven, pero tenía yo que boxear. Porque para hacer el papel, que era muy bueno, me llamó Don Roberto Rodríguez y me examinó a ver si podía yo hacerlo, ¿no? Te digo que ponía la grabadora y me hacía que grabara yo allí algunos parlamentos. Entonces, me aceptó, dice, muy bien, es tuya la película, qué bueno, y me dice, pues muchas gracias maestro, me fui. Y ya en la puerta, ya para salir, me dice, oye, pero sabes boxear, ¿verdad? Y yo dije, híjole, yo no boxeaba. Y yo, bueno, volteo y le digo, ¿qué le digo? Y yo, claro, yo era campeón en la universidad. Ahí empezaron todas las mentiras, ¿no? Pero quiero que me pongas un entrenador, pues no que sabes boxear precisamente por eso, quiero mi entrenador. Y me lo puso y aprendí a boxear.